De piedra ha de ser la cama, de piedra en la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Me ha de quererte a de veras, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito quererte. Que me sentencien a muerte, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? El día que a mí me maten que sea de cinco balazos y estar cerquita de ti. Para morir en tus brazos allá, corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un sarape, por cruz mis dobles cananas y escriban sobre mi tumba. Mi último adiós con mil balas allá, corazón, ¿por qué no amas?